Hola amigas y amigos, otro día más desde Punto Actualidad y hoy la verdad con un debate y con unos puntos que queremos tratar bastante importantes. Importantes porque unos son a nivel nacional, donde han tenido bastante bombo y platillo y donde hay una división muy grande, no como los toros, pero esto es peor todavía, una división muy grande en el tema de cómo se ve la conferencia de paz de San Sebastián por alguien que tiene a sus espaldas más de ochocientos y pico muertos y muchísimos más atentados que han sido fallidos, pero que podían haber dado también en la sepultura. Esto donde han participado alguna gente que han traído de afuera, como un señor que estuvo en la ONU, un señor donde está señalado y se le ha visto de que ha estado estorbando, no, ha estado beneficiándose de su puesto, él y su hijo de los pozos petrolíferos, un hombre donde no ha tenido escrúpulos para enriquecerse y hombres y mujeres que han faltado alguna, pero que también estaban invitadas y no han venido donde han querido ver y no ver el problema del terrorismo del País Vasco, concretamente el problema del terrorismo que padece España, porque el País Vasco, quieran o no quieran, hoy por hoy sigue siendo una de las comunidades autónomas de este país. La verdad es que hay mucho que decir, mucho que hablar, el PSOE no lo sabía, el PSOE sí lo sabe, el candidato no lo sabe, se deja luego a las habladurías o a los dichos que ha podido decir el parlamentario José Blanco en el tema de que él es el que dijo que sí lo sabía, él dice que lo niega y a partir de ahí luego viene lo de Pachi, que dice que es el Nendakari, dice que hay que luchar por la paz, pero todavía el presidente de los socialistas, en Inguren, dice que ha hecho poco, se moja poco y que esto no va bien. Bueno, las víctimas las hemos oído hablar y dicen que no hay derecho a lo que se viene haciendo. El Partido Popular ha sido entre la flor y la nata, se ha quedado ahí a medias tintas, donde no quiere valorar esto y donde dice que hay otros conductos, que pasa está la justicia para verlo. Ellos es verdad que no han participado ni han estado de acompañantes para nada. Y eso que nos toca al lado nuestro de nuestra región, donde ha habido atentados, en Albericias, Antoña y algunos más, y donde ha habido pisos también con terroristas de ETA, pues hombre, a nosotros nos ha tocado muy de lleno y queremos saber la opinión de mis tertulianos, que os voy a presentar, pero quisiera yo decir más cosas. Quisiéramos hablar también, si nos da tiempo, algo del tema que ha surgido últimamente del copago y no copago de la sanidad de Cantabria y de la ley de dependencia, bueno, de la dependencia, si hubiera gobernado el Partido Socialista o el PRC. Algo que también nos deja un poquitín, yo no sé cómo Ángel Agudo, con la trayectoria política de la izquierda-izquierda, a dónde ha llegado, podía explicar esto a la izquierda, cómo él lo podía explicar y de qué manera iba a convencer de que esto podría ser. También nos gustaría hablar, si llegaríamos a poderlo reflejar bien, el tema de los 20.000 metros cuadrados, que tenemos una persona aquí bastante preparada en estos temas, de los 20.000 metros cuadrados que parecen ser, han aparecido de la noche a la mañana en el Hospital Marqués de Valdecilla. Algo insólido, porque 20.000 metros cuadrados, con un coste superior a lo que estaba presupuestado, una cosa y la otra, es para darse cuenta. Y a partir de ahí, si nos queda tiempo, volveríamos otra vez al tema nacional, con lo que está pasando con las deudas de las comunidades autónomas y con lo que deben. En este caso, lo que deben, por ejemplo, y no más entrar en fondos, se pueden entrar en muchas cosas, constructores, empresas de toda clase, pero sobre todo a la sanidad, y a la sanidad concretamente a aquellos farmacéuticos, a aquellas empresas farmacéuticas, donde se las debe más de 4.500 millones de euros, una cantidad bastante gorda, bastante considerable, y para hacer muchos números, y hacer un cuadrado para poderlas pagar. Y como hay algunas que están mandando el cierre de geriátricos, están cerrando consultorios médicos, están mandando a los médicos y a las enfermeras, a los ATS y a las auxiliares y a todo el personal a casa, porque se vienen cerrando estos temas, y se permiten el lujo de seguir manteniendo embajadas en Estados Unidos, con 500.000 euros, en Francia con 400 y pico mil, y en otros sitios, y solamente para captar, según lo que tengo entendido, es para captar viajeros de Estados Unidos y de México, y ciertos han llegado a Cataluña. Bueno, pues eso es, a mi juicio, tiene también que analizarse, y lo que ya colma, y a eso sí que me colma el vaso mío de agua, es que, ¿cómo se puede colocar luego, dentro de la Generalitat, un asesor sanitario, que es Carlos Rovira, por 6.700 euros al mes, estando el lío como está metido, y con los cierres que se está haciendo. Yo creo que se ha perdido, se ha perdido la ética, se ha perdido la moral, y aquí lo que vamos es a seguir manteniendose en el caballito, y sin saber lo que se quiere hacer, y sin ninguna manera de poderlo centralizar, poderlo llevar, y ser cautos en estos temas. Y para esto, si ellos lo creen oportuno, y tienen ganas de entrar en estos temas, pues tenemos a don Eduardo Zúñiga, de Cantabria Negocios, muy buenas tardes, ¿qué tal estás Eduardo? Buenas tardes. Ya ha sido en esta casa, por lo tanto del tú, no le voy a quitar. Tenemos a Jesús Blanco, que también ya está, arquitecto él, y muy conocedor de las obras, y lo que cuesta mover los planos, no de despacho a despacho, sino de quitarle un metro arriba, un metro abajo, por entendernos un poco. Y cómo no, tenemos también a Rafael Zubrago, abogado, que también él es partícipe en estas cosas, es de esta casa, y conoce muy bien el tema. Te he dejado a ti el último, pues ahora te dejo que seas el primero, en que ahora se vuelve. Eso es una maldad. No, yo te aprecio, y por eso lo conservamos. Así que, de todo lo que se ha hablado, empieza por donde quieras, estás en tu casa. Es que me he traído una chuleta. Ah, vale, me has traído una chuleta. Sabía yo que iba a salir el tema. ¿Cuál de ellos? La declaración acordada por la conferencia de paz de San Sebastián. Ah. Es que me la ha traído en el texto. No es de ninguna comunidad religiosa, ¿no? No, no fuera malo que fuera de una comunidad religiosa. Lo digo de alguna, de alguna, de muchas. Dice, hemos venido al País Vasco, porque creemos que ha llegado la hora, y la posibilidad de finalizar, la última confrontación armada en Europa. Bueno, no sigas reyendo. Es increíble. Es el, es la primera, es la primera frase, que le quería traer por eso. Es la primera frase, es la primera frase. Es que es absolutamente genial. Todo lo que venga debajo ya está descalificado. Efectivamente. Ya no hay más de qué hablar. Es decir, nos han venido aquí unos tipos adoptando un lenguaje puramente terrorista. Esta es una gran victoria estratégica de ETA, el que se hable de confrontación, como si hubiera dos bandos, como si fuera esto un combate territorial, como si fuera esto los Balcanes, como si fuera tal. Dice, oiga, no, yo entiendo, yo entiendo que, en fin, cuando las tonterías, como se difunden tan rápidamente, es luego difícil que las cosas, serías, los rebata, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo el conocer, el que fuera de España se conozca, la historia de esta gente, ¿no? De esta gentuza, perdón, no de esta gente. Es decir, que mire, en España hubo un tipo, hubo un tipo, que era un loco de libro, que era un nazi, además, de libro, que se llama Sabino Arana, un esquizofrénico. Y ese esquizofrénico resulta que le da paulo a la gente y le sigue. Aquello se abandona, pero después vienen otros locos más que cogen esa bandera. Y encima, le interesa, le interesa, que esa bandera funcione a otros, que, oficialmente, bueno, oficialmente, realmente no matan, que es la gente del, que es la gente del PNV. Yo me quedo con, hay un testimonio de un ex etarra, que es, John, o John, Juaristi, que decía, yo tenía la sensación de que estábamos en ETA, que realmente estábamos, era para preservar el privilegio, el privilegio fiscal vasco. Porque al final, detrás de todo esto, detrás de todo esto, viene del carlismo de los fueros. Exactamente. Detrás de todo esto, lo que hay es, dinerito, puro. O sea, nada de nobleza, de liberación del pueblo, y una mierda. Es esto lo que hay. Y lo que, claro, lo que no entienden por allá afuera, que es que, oiga, usted, a la banda, a la banda de los, a la banda de los ángeles, de Harlem, moteros y tal, ¿ustedes les puede dar el paulo de que son una gente que lucha por una causa noble, que lucha? Pues, es que es lo que son estos. Son una banda, una banda de, una banda de pistoleros, que encima, vive razonablemente bien haciendo ese trabajo, que esa es otra. Razonablemente bien. Porque claro, tengamos en cuenta que, por la calle va un policía, un guardia civil, va con su uniforme, está perfectamente identificado. Estos no. Lo más que les puede pasar, y lo más que les ha pasado nunca, es que cuando les han detenido, les han sometido a juicio. Lo más. En cambio, a los otros, a los otros, lo que les pasa, es que les mata. Y hay algo que conviene no olvidar nunca. Cuando se habla, y ahora se va a hablar mucho en términos muy tontos del asunto, no conviene olvidar nunca, que es que esa gente, no solo se ha jugado su vida, sino se ha jugado la vida de su familia. Y eso conviene no olvidarlo. Porque siempre somos, siempre en España, bueno, todo el mundo en general, tenemos una memoria muy flaca, ¿no? Pero nadie recuerda las fotografías de cuando les ponen un atentado en la casa del cuarto de la Guardia Civil de Zaragoza, o un guardia civil con una niña herida en brazos, entre cascotes, el uniforme de todos agarrados sacando a esa niña. ¿Olvidamos eso? ¿Qué vamos a olvidar? Las imágenes de... ¿Os acordáis? Este pobre chico, funcionario de prisiones, que yo estoy seguro que su vida no es la misma desde entonces. ¿Es de Bulgur? Portegalara. ¿Os acordáis donde le metieron? Eso es someter a una persona a una tortura infinita, inasumible. Esos... O sea, a esos tipos se les puede dar cualquier carta de naturaleza. Y encima, este papel empieza a decir que hay que hablar de cuestiones políticas. ¿Pero qué coño de cuestiones políticas vamos a hablar con gentuza? ¿De qué? Hombre, un error muy bueno, un error muy bueno que tiene este texto. Alude y que invita a los gobiernos de España y Francia a que hablen con esta gente. A Dios gracias, Francia es un país serio, mucho más serio que España y evidentemente esto lo que van a hacer es lo que hago yo ahora con el papel, que es así. Le diré que hoy ha llegado el candidato socialista a entrevistarse con Felipe González, con Rubalcaba, tal y cual, y ya ha hecho alusión a que esto es un proyecto muy bueno. El candidato que va a competir con Sarkozy lo acaba de decir Hollande. Hollande lo acaba de decir hoy mismo en una reunión que ha tenido con tres. Pero bueno, así todo, bien... ¿Qué le va a dar Francia? ¿La independencia del país vasco francés? No, no, eso no se le ocurre hablar de ello. La autonomía del país vasco francés, un país, un país que, a Dios gracias, es un país jacobino como el Francia. ¿Va a hacer eso? Tonterías, eso es hablar por hablar. Esto es una auténtica porquería, esto es insufrible. Eduardo. Bueno, lo que quiero decir, hay una cosa ahí en esa carta que nos has dicho, has dicho que hay un error, bueno, hay varios, pero uno de los errores más sonados es que pone octubre de 2012. Ah. No sé si lo tienes ahí. Perdón, recupero. El papel. Recupero la basura. Después de la machada esa que me... Al final pone Donostia, que estos no saben dónde. Ay, lo siento, mira, no... Esto es un archivo, un PDF que venía en un medio de comunicación, le descargó y tal y no viene la firma. Pone octubre del 2012, es decir, que era un documento que le preparó ETA para octubre de 2012 y entonces se le se ha olvidado cambiar. Ah, vale, 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 vale. Vamos, lo puedes ver en cualquier sitio. sí, sí. Y pone Donostia que tú fíjate, háblale a toda esta banda que ha venido de Donostia, no sé ni lo que es. Bueno, tampoco se sabe mucho lo que es San Sebastián, lo conocen por el cine. A mí me parece una de las últimas ignominias que ha hecho el PSOE aquí, que esto indudablemente está organizado por el PSOE para arañar algunos votos, arañar algunos votos y que la derrota sea menor, pero no es la primera. Ya se hizo otra en el Parlamento de Estrasburgo, recuerdo, que se votó que ETA no era una banda terrorista y se la eximió y se hizo una campaña internacional muy importante para decir que no era una banda terrorista y eso fue con el apoyo del PSOE también. Entonces, aquí han hecho este montaje que han pagado se supone que con fondos reservados del CNI a esta gente porque esta gente ha venido cobrando ¿sabes? Estos cobran y se han ofrecido para mediar para seguir cobrando, claro, indudablemente. Y esto es la banda del empaste en los que han venido. Vamos, ha venido Kofi Annan que es un hombre sospechoso de robar bastante dinero exactamente en el programa Petróleo por Alimentos. Su hijo está implicado hasta las canchas y claro, pues si está el hijo pues indudablemente se supone que es por que el padre le ha ayudado o le ha dado. Entonces, bueno, esto hay que decir ahora que es presunto, claro. Después te viene, aparte de este presunto delincuente, viene un tío de lira que ha estado pegando tiros. El Jerry Adams este ha estado pegando tiros y viene aquí también como rasgándose las vestiduras y tal y como muy inocente. Y bueno, pues han venido aquí con el papel este que les han dado por fax o por correo electrónico ni le entienden ni saben lo que ponen y se le ha mandado ETA y punto y han venido a decir lo que les ha mandado ETA. Aquí están cambiando además el escenario completamente porque dicen que nunca jamás ha estado tan débil ETA y es exactamente todo lo contrario, nunca jamás ha estado tan fuerte ETA. ETA es un, en este momento está en todas las instituciones gobierna en San Sebastián está ganando dinero a chorros pues ya no necesita hacer terrorismo ni nada para financiarse que al fin y al cabo el terrorismo era para financiarse y bueno, nunca está más fuerte es decir, ¿cómo vas ahora a ponerte con ETA cuando está teniendo la arte por el mango? Claro, pues estás en una indefensión total y eso es lo que nos va a tocar una vez que pase el 20N nos vamos a encontrar con una ETA fuertísima y que no va a haber quien la domine porque estando metida en las instituciones tiene las espaldas bien cubiertas. Nunca, jamás ha estado tan fuerte ETA como ahora y esto es un tema que bueno, está ahí y me parece una ignominia parece lamentable porque quieren internacionalizar el conflicto y y dar la sensación de que son unos luchadores por la libertad que ya en sí es una es una contradicción porque ETA es un partido marxista por lo tanto no puede ser luchador por la libertad y entonces bueno pues esto lo que lo que lo que hay y me parece me parece lamentable y me parece lamentable que el PSOE se haya prestado a esto y que el Endacari este que es un hombre de una mediocridad tremenda ya en el País Vasco está cayendo en picado pues pues esté haciendo lo que está haciendo aprovechando una visita en Nueva York para vender Euskal Herria no para vender Euskade no nos olvidemos el mapa que de los de los folletos que ha presentado está Navarra y está al sur de Francia y Castor Diales Castor Diales no está pero lo pondrán enseguida es una broma entonces me parece una vergüenza lo que se ha hecho y me parece que esté avalado todo por un partido político me parece lamentable yo Jesús antes de es verdad que está avalado y hay una prueba que ya se sabe para que venga un noruego a España a un tema de esto viene con consentimiento de gobierno si no hay gobierno no viene por lo tanto en blanco y en botella esto lo pagamos nosotros los españoles esa conferencia la pagamos con el presupuesto de todos los españoles así de claro Jesús y perdóname no me lo has disculpado bueno yo me tengo que adherir totalmente a lo que ha dicho Rafa y a lo que ha dicho Eduardo Rafa hablando en general sobre sobre la ignominia y sobre la equiparación de víctimas y verdugos y la denominación de conflicto cuando aquí simplemente ha habido unos que han pegado tiros y otros que los hemos recibido y otros que los sí que los hemos recibido todos porque cada vez que nos pegaban un tiro a alguien era como si nos lo daban a nosotros mismos el caso de Miguel Ángel Blanco todos yo creo que ese día no olvidaremos donde estábamos ninguno y entonces bueno pues lo has expresado perfectamente lo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo que ETA está más fuerte que nunca y lo voy a explicar no es casualidad que ponga octubre del 2012 en el año 2004 cae la cúpula de ETA en Vidal no sé si se acuerda si hasta entonces llevaba ETA 30 años luchando de frente contra el Estado creyendo que con la presión terrorista con la presión de las armas iba a poder un día doblegar el Estado y vieron que en ese momento que era ya cuando España empezaba a colaborar con Francia y cuando empieza realmente una política policial fuerte empiezan a darse cuenta que la batalla frontal la pierden cae la cúpula de Vidal caen sucesivas cúpulas y cambian de estrategia Miquel Anza era el teórico de ETA y Miquel Anza dijo cambio de tráctica y dijo que en el año 2012 estarían consiguiendo sus objetivos a través de la participación política con ETA detrás como garante entonces ya ETA no es desde entonces no está y fijaros que han bajado mucho los atentados no está constantemente dando cera porque ya no es su guerra su guerra es estar detrás presionando para que digamos de alguna manera si por las vías políticas que ellos se buscan no se les va haciendo caso decir que estamos detrás y en cualquier momento volvemos entonces cuando empieza la tregua así empieza una tregua acaba otra tregua estamos detrás negociaciones patatín y patatán vale entonces se está cumpliendo a rajatabla el calendario de Miquel Anza del 2004 que acabará en el 2012 esta conferencia era uno de los hechos que iba a notar que pasa que la culpa entonces su estrategia ha sido está más fuerte más fuerte que nunca porque están las instituciones como nunca ha estado y ahora va a estar con el desplazador de la selección general es más fuerte que nunca por encima incluso del PNV entonces les está saliendo bordado pero la culpa eso es la estrategia de ellos de quien es la culpa la tenemos nosotros la culpa la tenemos nosotros vale porque efectivamente en un momento determinado nos dimos cuenta que esa era la estrategia se sacó la ley de partidos se trató de aislar al mundo se trató de ilegalizar a unos señores que eran una banda terrorista y que intentaban colarse por todos los lados y eso les hizo muchísimo daño y por intereses que sería muy largo aquí empezar a enumerar pero todos podemos todos podemos saber pues uno se ha dejado a jugar unos dicen y se les ha vuelto a dejar y ahora resulta que cuando se les ha vuelto a dejar entrar después de haberse les echado han entrado con más fuerza que nunca y se han comido a todos entonces ellos la estrategia perfecta más fuertes que nunca y van a tener a ETA ETA va a decir podéis ver mis armas os dejo que veáis mis arsenales si si de momento no tengo el alto el fuego pero soy el garante de que se cumpla ese calendario y si no se cumplen las condiciones siempre me reservo el derecho de volver a pegar tiros y entonces esa es la situación todo lo demás que digan unos que diga Rubalcaba que diga el PP que diga el pobre Pachi López que diga tal esta es la actual situación y Eduardo la acaba de escribir al principio y viene de ahí entonces todavía estamos a tiempo de hacer algo otra cosa cómo se cubre cómo se cubre esta noticia esta noticia y todo lo relativo a ETA les estamos haciendo el caldo en España se lleva hablando una semana de esta conferencia si es oportuna si no es oportuna todo el mundo opinando en todos los periódicos tres páginas de esta conferencia de paz ignominiosa porque después de la primera fase ya ofende la inteligencia en el extranjero si leí los periódicos hoy solamente le figaro en un pequeño recuadro trae algo a los demás no han dicho no han recogido no han recogido entonces si nosotros a esto no hubiésemos hecho ni puñetero caso ¿me entiendes? si no estaríamos aquí echándole la culpa Rubalcaba a Rajoy a Pachi López a Pachi López al PRV tú a mí y si nosotros es que le echamos porque nosotros nos sentimos engañados nos veneados porque un presidente que sale diciendo que no hay conversaciones con ETA que no hay esto que no hay acuerdos que no hay nada y al cabo de dos momentos tienes un atentado y luego te vuelvo a decir lo mismo y en la T4 tienes otro atentado hombre nosotros estamos como aquí estamos jugando ¿qué nos estás contando? pero pasa una cosa perdona Eduardo que te interrumpa ha pasado este fin de semana también otra cosa muy importante en España que es la famosa movilización del 15 de octubre que viene de los indignados de la democracia real que viene a denunciar los males profundos de nuestro sistema con el que todos estamos de acuerdo eso se ha ninguneado en la prensa esta semana ¿qué ha salido? prácticamente nada en el diario Montañés salía en tercera página el domingo en tercera página en primera página no salía nada ¿me entiendes? y llevamos toda la semana tres páginas con nuestra conferencia de paz ¿me entiendes? eso es a lo que voy no sé si estáis de acuerdo sí hay una anécdota curiosa con eso si te das cuenta es curiosamente cierto sobre todo si tiramos empezamos a mirar años atrás empezamos incluso cuando solo había televisión española todavía no estaban las privadas es decir todos los entonces era el telediario no había más que otro ahora hay incluso seguimos diciendo los telediarios ¿no? hay otra que tiene otra pero es igual de media hora de media hora durante muchísimos años de media hora de telediario 20 minutos se los llevaba al País Vasco eso es así 20 minutos y luego quedaba un poquito y de hecho no solo ocurría ocurría eso sino existía algo todavía mucho más lamentable que era la adopción por parte de los medios de comunicación en España del lenguaje terrorista claro eso ha sido una víctimas inocentes es decir todo ese tipo de circunloquios para no decir asesinato tal etcétera se utilizaba y estaba en la calle es que sin querer todo el mundo quien va a dejar ahora quien va a dejar la presidencia ahora ha dicho que eran accidentes si bueno pero en el fondo la gran victoria de un grupo terrorista imponer imponer el lenguaje a toda la población incluso al presunto al presunto enemigo y en el fondo claro una de las mayores gozadas está en el manual los manuales de guerrilla urbana de los años 70 en todos los sitios ha habido si puede haber está es decir es la resonancia de la acción la resonancia del atentado terrorista es lógico se organizaban después de lo de Blanco se empezaron a organizar grandes concentraciones manifestaciones y demás que claro que en el fondo no ha dejado de ser la gran gozada del terrorista es decir el terrorista se sienta se sienta ve todo eso y dice saca un millón de personas de sus casas en el día de hoy es la gran que más quieres nunca una acción terrorista puede tener más resonancia que es una cosa muy curiosa muy curiosa que ocurre a partir del momento en que ETA empieza a asesinar a políticos porque hasta la fecha eran militares huella civil se les escondía casi se les enterraba se les enterraba que incluso hasta había gente que pensaba que estaban en el sueldo que que fueran que fueran asesinados es un salto cualitativo que que se produce pero es decir hemos sido sumamente torpes de culpa de nuestra la única organización coherente que ha habido o más coherente que ha habido en España ha sido ETA realmente el problema el problema lo hemos tenido los demás eso es cierto nuestro gobierno no hemos sido rocosos y además es que solo hay que ver cuando ocurren estas cosas cuando ocurren estas treguas cuando ocurren estas llamadas y tal cuando lo tienen complicado es que es que hay que ser necios es que somos tontos es decir cuando están a punto cuando le estás pisando la cabeza estás a punto de aplastarle vamos a montar una mesa de negociación porque tal y no sé qué y no sé cuál pero somos tontos mira hay una cosa que el otro día estaba o decía alguien del Partido Popular para las próximas no sé si lo sacarán en campaña o lo prometen para después de las elecciones la 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 cadena perpetua revisable y yo hombre pues si hubiéramos ido medianamente serios con estos sinvergüenzas y con estos canallas y los hubiéramos apretado en condición de las clavijas a lo mejor esto estaba arreglado hace 15 años no lo sé tampoco se puede afirmar pero simplemente una anécdota con lo que acabas de decir que me ha recordado de cuando se le daba a Pau cuando empiezan a matar políticos empiezan las manifestaciones matan un político manifestación al día siguiente de miles de personas en todos los sitios y a mí me hace gracia porque siempre en Madrid sabes quién la encabezaba el ministro del interior y el director general de seguridad digo pero ¿qué hacen estos tíos y manifestantes? joder como el ministro del interior de un país se puede manifestar en contra oiga ¿qué hace usted ahí en vez de estar en su sur? tienes que acordar tienes que acordar a mí me llamaba y era una cosa que nadie no decía yo me quedaba acuérdate acuérdate que luego luego el ministro luego el ministro decía tenemos que tomar medidas que le llamaba del pastre yo no sé si os acordáis no es ninguna broma pero sí es verdad decía tenemos que tomar medidas hay que tomar y este es Astri este es Astri bueno pues visto lo que hemos hablado del terrorismo pues por cambiar de tema es algo muy importante algo que como decía Mayor Oreja ahora mismo yo creo que es así parte de ellos se quiere utilizar para buscar un puño de votos en algún tiesto de revuelto pero no más allá no es casualidad pero eso es todo está hecho es que las casualidades no hay casualidades la semana que viene empiezan una serie de manifestaciones todos los días de los indignados o sea que no hay casualidad las cosas tienen un porqué empiezan porque hay elecciones y esto es porque hay elecciones no es casualidad esto se ha hecho porque se ha hecho vamos no pues siguiendo con este tema yo no sé si ir a a los 4.500 millones que se le debe a las empresas a los que usted nos mande no no que él lo dice porque para eso es el jefe no no yo no soy el jefe aquí no me pones lo fácil pero yo yo quisiera hablar de qué os parece lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas con el gasto que se tiene y hacer televisiones a llevar afuera en despropósitos con los dineros que se están gastando con lo que se debe y todavía ejemplos de Cantabria el de la web esta pero ejemplo peor peor no igual nada más que con diferentes cantidades por lo que está ocurriendo en Cataluña con lo de la sanidad lo que está ocurriendo también en Castilla la mancha porque también hay mucho mucho recorte mucho recorte pero también ha habido un poquitín de y estas cosas también hombre a nosotros como nos ven por internet quisiera que que se toque ¿no? y a mí me duele mucho que un señor que que está en contra de España que va en contra de todo lo que tenga la bandera de España en contra de cualquier cosa que le suene a España además hijo de es de Zaragoza es que encima le manda es de Zaragoza era su padre me parece era guardia de asalto de esto de hombre y ahora no tienen idea de sanidad y le ponen de asesor sanitario porque le ponen de asesor de las recogidas de las basuras pues a lo mejor se pone con un plano y puede marcar por donde pueden ir los camiones tal y cual pero que en sanidad la cosa es las vidas de los catalanes de los residentes allí y sobre todo de esos andaluces que son los que han levantado Cataluña con extremeños y gallegos quiero decir que encima hay que decir que se pasan en el día del bar y esto de que Carol Rovira esté cobrando 6.700 euros al mes igual que ahora hacerle el favor a Sota y lo digo con nombre y apellido él terminó era consejero terminó pues ha terminado como cualquier trabajador de la fábrica de yeso o de un restaurante o de algún sitio que se cerró la fábrica vas al desempleo si estás topado cobrarás la cantidad máxima el 70% y si no a esperar la cola como los demás ese es el tema con la salvedad de que no tienen paro ellos bueno pero también han tenido unas cantidades bastante más considerables que cualquier trabajador de cualquier empresa como asesor del parlamento en el parlamento 36.000 36.000 al año 32.000 euros pero bueno ahí está pero el tema es tan sangrante bueno es que la política española es un surrealismo es para hacer una película surrealista pero fantástica o sea porque y lo malo que pasa que las cosas surrealistas cuando se repiten en el tiempo y mucho tiempo llegan a parecer normales entonces esto esta noticia simplemente si todo fuese como debe ser y salta esta noticia y no hubiésemos oído durante años nada más que cosas de sentido común pero es que ya no nos extrañamos de nada ya nos parece todo normal entonces pues claramente es lo que hablábamos antes la clase política que se premia a sí misma o sea entonces y se sigue premiando y se sigue premiando pero además de una manera totalmente de los hermanos más porque es que se podía hacer hasta más disimulado o sea en Cataluña que resulta que están reduciendo gasto porque tienen una deuda borchornosa que dejó el tripartito que dejó este señor que estaba en el tripartito y donde más se están metiendo la tijera es precisamente en la sanidad se están despidiendo de médicos no renovando y le ponen y meten un cargo totalmente absurdo con cargo a la sanidad o sea es que es que es que no hay por no recogerlo o sea me entiendes no hay no hay no hay no hay es que solo estar comentando de siempre en el antiguo que es que decir lo obvio no es muy inteligente entonces es que no puedo seguir hablando de ello bueno pues que diga algo Eduardo yo vamos a ver es que Eduardo el tema este es siempre dar vueltas a lo mismo porque si el problema hay que ir al problema de base y el problema en este país es el estado de las autonomías si es que no hay que darle más vueltas es que esto que ya lo digo vengo diciendo hace años el estado de las autonomías no lo puede soportar este país a ver si nos enteramos que es un gasto salvaje que es que no podemos con ello y esto se cae y entonces yo creo que hay que buscar una solución yo además es que yo siempre me pregunto por qué nosotros nos creemos los más listos de Europa en Europa no hay autonomías y funciona estupendamente bien tú vas a Francia y hay un estado de las regiones a Italia hay un estado de las regiones en Gran Bretaña hay un estado de las regiones en Austria hay un estado de las regiones en todos los países grandes hay un estado los pequeños también hay un estado de las regiones en Portugal hay un estado de las regiones pero cómo puede haber unas autonomías si es que es una locura si es que no se puede mantener entonces esto es lo que hay que cortar o sea no es que hay que cortar gastos de las autonomías es que hay que cortar las autonomías esto es una locura y esto es lo que no lo que no hace nadie no vamos a ver cómo cortamos gastos pero si es que no podemos cortar gastos si es que lo que hay que hacer es cortar las autonomías hacer otro esquema simplemente hacer otro esquema no se puede seguir con este esquema hay un esquema regional que es el que hay en Europa No te quiero decir que nosotros no somos los más listos del mundo. O sea, en Europa hay un esquema regional y funciona perfectamente bien. Yo no veo que Francia vaya mal. Y Alemania, que tiene un Estado federal, está devolviendo competencias. Quiere transformarlo porque también le cuesta muy caro. Y dice que eso no puede ser. Y entonces, esto es lo que hay que organizar. Porque es que si no, pues bueno... Mira, yo estuve en Madrid hace tres semanas. En unas reuniones en un hotel sobre temas inmobiliarios. Y vino un economista estadounidense muy importante. Y había gente, como siempre, de los partidos, ya sabes. Pues lo que hay en este tipo de reuniones y tal. Entonces, al final, ahí, de los cafés y tal, el economista, este americano, que realmente venía a hablar de temas inmobiliarios, pero al final se habla de todo. Y eso lo presencié yo en directo. Bueno, hablando ya de la economía en general de cómo estaba España, le dice a un político que no voy a decir el nombre, no lo voy a decir el nombre. Por todos conocido. Un político, digamos, de nivel medio. Pero por todos conocido. Le dice, mira, en España, lo que tú acabas de decir, es totalmente inviable el estado de las autonomías. Os va a llevar a la ruina. No podéis seguir con esto adelante. No os dais cuenta qué es lo que tenéis que cortar, pero ¿cómo no os dais cuenta? Y dice el político. Dice, ¿sabes qué pasa? Que puede que tengas razón. No dijo, puede que tengas razón. No tengo datos ni eso. Pero esto no hay quien lo desmonte porque hay muchísimos intereses creados. ¿Quién es el cascable que le pone al gato? ¿Sabes? Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú fíjate lo que hay detrás de las autonomías, la cantidad de implicados, de gente, que no hay de... Y entonces... Pero claramente vino un señor extranjero economista y nos dijo a la cara y a mí, vamos, a ver, a los que estábamos ahí, y a un político importante, que en España, si no quitamos las autonomías, el sistema, digamos, financieramente, vamos, no salimos del tema. Además, es que es una cuestión, es una cuestión, Gusell, hasta ahora era un hecho poco conocido fuera de España, ¿no? Pero ya nos han calado, y nos han calado bien, y saben perfectamente cómo... ¿Qué te les apuntes? Bueno, no, 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 por una y otra muy curiosa. Nos calaron hace tiempo ya, ¿eh? Mira, te voy a dar un dato. Hace unos años, unos años 90 quizás sería, Portugal planteó, planteó hacer un estado a las autonomías. Hubo un referéndum. Hubo un referéndum. Y le perdieron. Le perdió el gobierno que presentó. En el 99, 2000, por ahí. Sí, no recuerdo cuándo fue. Sí, 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 sí. Y el argumento que dio a toda la gente es que no se podía poner en el estado de las autonomías porque España le tenía y era un auténtico desastre. Sí, es verdad. El resultado del referéndum fue muy claro. Hubo un 60 y pico por ciento de noes, un poco más del 30 por ciento de sí, y luego el resto son, pues, abstenciones. Yo no me acuerdo de... Sí, 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 fue claro. De los datos exactos. Te voy a contar la anécdota siguiente. Ese hecho fue publicado muy pequeñito en la prensa española. Claro, porque en el fondo era algo políticamente muy incorrecto. Como lo que decías, Nacho, antes. Sí, 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 sí. Claro, pero era políticamente muy incorrecto. Es decir, que en el país de al lado se convoca un referéndum si quieren las autonomías o no, y salga que no, de manera clara, muy incorrecto. Entonces, voy yo a Lisboa, un viaje que no había pasado un año. Y entonces, estoy hablando cuando yo he de un restaurante ahí, es que no recuerdo si es en la plaza o comercio, y le digo, es igual, en un sitio de Lisboa del centro, un nombre muy simpático, que ellos no se entienden muy bien en español, nosotros nos cuesta más entenderlo, ellos no se entienden perfectamente. Y le pregunto por el asunto, y me dice, solo me he encontrado y me dice, mira, Portugal, Portugal es muy pequeño. ¿Qué querían? Hacerlo más pequeño. El tío me dejó y dice, chapo. Claro, tío, me lo describió en un momento. Precisamente, la fortaleza te la da la unión. Claro, claro. Antes los portugueses decían que Lisboa era la capital de un vastísimo imperio colonial. Sí, sí, sí. Tiene una gran baja como... De todas maneras, quiero decirte una cosa. Yo creo que... ¿Por qué nacen las autonomías? ¿Cómo nacen las autonomías? Yo tengo que reconocer que yo, en su momento, era autonomista. Y yo me alegro de que... Cuando empezó la sala de las autonomías, en primer lugar, pues porque me parecía injusto que los catalanes y los vascos tuviesen un sistema diferente al que teníamos... Que iban a ser españoles de primera y los demás. Entonces, bueno, pues oye, café para todos. ¿Recuerdas que fue la cosa? Era un argumento. Entonces me pareció. También parecía lógico que se iba a acercar, digamos, la administración al ciudadano. Y ya desde Cantabria, como autonomista cántabro, siempre habíamos sido una región maltratada por el centralismo toda la vida y pensábamos que... Y ahora también. Bueno, bueno, pero ya bueno. Pero pensábamos que quizás con la economía pues íbamos a tener más fuerza para reivindicar. Entonces yo era claramente autonomista, ¿vale? Y como yo me imagino, de buena fe, pues la mayoría de la gente. Pero, coño, han pasado 30 años y hemos visto... Es que hay que evolucionar. Las personas tenemos que evolucionar. Si yo pensase igual que hace 30 años en todas las cosas de mi vida que no he aprendido nada. Entonces, bueno, pues eso, en su momento intentamos eso. Creíamos que era. Y ahora tenemos que ver cómo está ocurrido. Que yo no digo siquiera que mañana, digamos, fuera de las autonomías. Pero habrá que reformar algo. Es que está exactamente igual que como se diseñó en el año 77. Habrá que reformar todo lo que vemos que ha fallado. ¿Me entiendes lo que te quieres decir? Es que además, sí, aparte de... Quizás las autonomías abstractamente consideradas y tal en manos de políticos que no fueran españoles a lo mejor habrían podido funcionar de otra manera. Pero el hecho es que, mira, hay casos absolutamente sangrantes. Ha habido un momento, no sé si ahora en la actualidad sigue existiendo, en Baleares había, por ejemplo, había entre la Consejería de Agricultura, la empresa Mare, que es una empresa pública que está por todas partes, que tiene una poquita gente, más otra empresa pública que habían creado, todo relacionado con la agricultura, había más gente empleada ahí que agriculturas de edos de alta en Baleares. O sea, por todos los sitios se va... Por todos los sitios que veas, cada alfombra que levantes, cada libro coges, y empiezas a ver los presupuestos de las comunidades autónomas, es de asustar. Es absolutamente loco. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, quizás, con otra manera de funcionar, con otro tipo de clase política, pues igual hubiese funcionado. Pero ¿qué pasa en España? Vemos la clase política que hay a nivel nacional, durante los últimos 25 o 30 años, vemos todo lo que ha sido, madre de Dios, en los municipios pequeños, el cacique y todo, que antes era el cacique, ahora ya ni te cuento lo que hay. No, no, no. Es que ese es el tema. ¿Me entiendes? Si los ayuntamientos... Quieres decirte, los ayuntamientos están muy bien diseñados, están muy bien pensados, pero ¿por qué funciona mal? Pues porque los que los dirigen lo llevan horroroso. Y resulta que creamos en medio otra administración que la va a llevar la misma casta, ¿me entiendes? Para crear toda... En vez de solucionar problemas... Mira, hay dos tipos para mí de políticos. Los normales, que son los que no resuelven los problemas del ciudadano, que son la mayoría... Ya me... Son los normales son los que no resuelven los problemas del ciudadano. Son los normales que son los que crean problemas que el ciudadano no resiste. ¿Me entiendes? Yo digo que ese es el surrealismo. Es que has mentado la palabra cacique, que es muy importante. Porque en el fondo, hemos dado un salto en el tiempo y hemos vuelto al siglo XIX. El siglo de los caciques. Ahora son... Ahora los caciques se llaman los varones territoriales. De los partidos. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué vieron... ¿Qué vio este tipo de gente? La gente bien intencionada, como pudimos ser tú y yo, que nos iba la vida en ello, pero decían, pues puede estar bien y el acercamiento del poder y tal. Y dice, bueno, veíamos eso nada más. En cambio, todos estos vieron otra cosa. Y no voy a... No quiero dar nombres, pero un letrado del Senado fue testigo de una conversación entre dos políticos, en este caso de Cantabria, que podían ser de cualquier otro sitio. Que decían, bueno, el uno no lo veía muy claro, el otro decía, pero no te das cuenta que aquello, como es pequeño, lo vamos a poder manejar a nuestro antojo. Es decir, ahí está... ¿Qué vieron enseguida? Primero, un gran sitio donde colocar a mucho político. Pero muchísimo. Luego, en segundo lugar, a lo que han tendido todas las comunidades autónomas, en algunos casos por procesos de limitación a los nacionalistas, catalanes y vascos, es decir, lo que queremos es tener un sitio que podamos manejar de la mejor manera posible para nuestros intereses con las menores intervenciones e injerencias del exterior. Con el menor control. Con el menor control. ¿Qué ocurre? Luego, cuanto más pequeño es el sitio, como nos ocurre aquí en Cantabria, es peor, porque frente a lo que se decía de que la cercanía de la administración y tal, bueno, eso se convierte en que te encuentras con la administración en todas las esquinas. Es decir, dicho incluso de manera un poco tal, le hueles hasta el mal aliento a la administración. O sea, la administración la tienes continuamente encima. La tienen los medios de comunicación. Es complicado un medio de comunicación en una comunidad autónoma, un medio crítico. Es muy complicado. Es decir, con un poder tan cercano tiene una capacidad de meterse por todas las rendijas de la sociedad para controlarlo todo. Y es evidente. Es decir, ahora, nosotros aquí tenemos un parlamento de 39. El parlamento de Madrid es un ciento, ya lo creo recordar. Es decir, es todo una mastodóntica institución multiplicada por 17 que es muy difícil de sostener en unos tiempos como los que tenemos ahora. En unos tiempos de bonanza y de gran riqueza. Bueno, puedes dilapidar el dinero como quieras. Que es lo que hemos venido haciendo. Pero escucha, yo iba a decir, al final, al final, ¿para qué? Es decir, date cuenta en qué hemos estado. Tenemos 150.000, 160.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Yo solo quiero un ejercicio muy simple. ¿Se ha utilizado ese dinero para devolver a tener la mejor sanidad de Europa como la llegamos a tener en algún momento? ¿Se ha utilizado ese dinero para tener un sistema educativo o 17 sistemas educativos que no nos saquen las vergüenzas en los informes de PISA? ¿Hemos utilizado ese dinero para reindustrializar el país o para reindustrializar las 17 comunidades autónomas? No. Ese dinero se ha ido en fuegos artificiales, se ha ido en comprar voluntades. Ha sido un saqueo. Ha sido un saqueo. Hay que decir la palabra. Ha sido un saqueo institucional. Por eso, ¿entiendes? Pero además... Y como tú decías antes, o sea, digamos, estamos hablando de las autonomías, los gobiernos regionales, y me da igual del partido que sea ni del sitio que sea, porque es que no hay por donde coger ningún sitio ni ninguno de ellos. O sea, ha tenido su vocación de escapar del control ya si, ya, digamos, el gobierno central tiene un tribunal de cuentas, una serie de cosas, también los gobiernos regionales lo tienen. Pero, digamos, el porcentaje de creación de mecanismos para escapar del control oficial en las comunidades autónomas ha sido superior que en los ayuntamientos y que en el gobierno central. Sí, sí, sí. Creación de empresas en Andalucía saltándose por los... Y por ahí se ha saqueado el dinero. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No es que se ha ido... Es que se ha saqueado. Pero bueno, en definitiva, lo que tenemos es lo que tú decías. Tenemos el siguiente, que es que se están cerrando hospitales, se están cerrando... Se están cerrando geriátricos y sabemos que dinero, dinero lo decía Solchaga, este país no se inunda nada más que de agua y de dinero porque hay dinero por todo lo largo. Pero en definitiva, cuando se cierra es porque no llega. el tema no sería de consenso y de saber priorizar y de reunirse y de poner que hay que limar. Espero porque tiene muchos gastos. Tú has dado unas cantidades de lo que deben las comunidades autónomas. Bueno, es aproximado. Hay una propuesta del PP de bajar... Aquí en Cantabria por tenerlo aquí tenemos 102 ayuntamientos. Hay algunos por ahí que es que no tienen ni vecinos o tienen dos y algunos lo que deben de tener es alguna subvención extracomunitaria o comunitaria que interesa tenerla que puede ser una de las bazas. Pero a partir de ahí no se podía ahorrar dinero en esa rebaja de diputados porque si tenemos como tenemos esta centralización de 17 comunidades autónomas que el espíritu es lo que decís vosotros y lo que siempre se dijo que era para tenerlo más cerca del ciudadano más cerca del pueblo a lo mejor habrá que reducir todo eso en mucho más de lo que se está pensando y ser valientes y poner reducir parqueles móviles reducir gastos de no sé qué hay una cantidad de reducciones que se pueden hacer que van en beneficio del contribuyente del contribuyente y además como no también hay que mirar esas subvenciones que se van dando y dando y dando que no se sabe bueno si se sabe a dónde van pero no se quiere decir de qué se hace con ellas y tiene que ver y tiene que ver con copagos o plantear cuestiones de que el uso del estado del bienestar sea necesario o pagarlo no vamos a ver yo no sé si no nos va a quedar más remedio con una buena administración no te explico no no pero te explico no solo con una buena administración es que también con una estructura distinta es decir teníamos y tuvimos una de las mejores sanidades de Europa y decidimos trocearla en 17 cachitos eso es lo que hicimos hoy en día ya no tenemos una de las mejores de las sanidades de Europa y es más tenemos una sanidad muy cara de mantener fíjate la nueva consejera de Cantabria una de las medidas que se le ocurre para para paliar el gasto ahorrar es una central de compras sanitaria dentro de la comunidad autónoma buena idea pero es que fijémonos lo que somos pues imaginen ustedes una central de compras de todo el país pues es que nos hemos decidido en fin era una carrera sin fin de atomizar las cosas por hacerlas hemos llegado a auténticas locuras como a las que pues porque había que darle la justicia a vascos y catalanes no sé por qué yo no sé si es que nos iban a invadir con tanques y nos iban a matar si nos lo hacíamos pues bueno en fin entonces hay que dársela a todas las demás y llegamos a la locura de que la administración de justicia tiene la siguiente situación cachonda y kafkiana los funcionarios las sillas el ordenador y tal es de una administración y los jueces y los secretarios son de otra administración son del estado es que claro como hay que meter con calzador el que sea autonómico pues llegamos a hacer el tonto de esa manera es decir vamos a ver hoy en día estamos ante una situación muy grave y muy extrema muy grave y muy extrema entonces hoy en día ya no tenemos tiempo por la urgencia no tenemos tiempo para reformar la constitución y eliminar las autonomías que puede ser una opción que habría que estudiar pero mire lo que sí que podemos hacer de manera urgente sin reformar la constitución es recentralizar renacionalizar algo como la educación algo como la sanidad y algo como la justicia nos ahorraríamos muchísimo 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 dinero en vez de tener 17 centrales de compras que ni siquiera hay 17 hay muchas más tendríamos una tendríamos un sistema uniforme de sanidad en toda España no asistiríamos a cosas tan absurdas y tan sangrantes como las que ha pasado este verano en el cual la sanidad catalana le ha negado a los veraneantes aragoneses que se cuentan por millares en la zona de Salou al típico enfermo crónico que necesita una receta y un medicamento le han dicho se le negamos la extensión de la receta vaya usted a Aragón a que se la den ¿por qué? porque si no la sanidad catalana es la que paga el medicamento y demás y luego no nos compensamos a eso hemos llegado hemos llegado al absurdo de que un enfermo que se traslada en ambulancia tiene que quedar con una ambulancia en la linde para que le coja la ambulancia de la otra comunidad autónoma para que la lleve allí es decir mira lo más divertido lo he visto esta semana que pena que se haya muerto Berlán mira mira lo más divertido lo he visto esta semana Boletín Oficial del Estado escucha somos el único país en el cual el presidente del gobierno de la nación no tiene sanidad propia y viene publicado la renovación del convenio entre el Estado y la comunidad de Madrid para prestar asistencia sanitaria al presidente del gobierno de España y a los ministros de España porque claro viven o provienen de otras comunidades autónomas y es necesario un convenio para que puedan tener asistencia sanitaria la ministra Leiré Pagín de sanidad incluida su asistencia sanitaria depende de un convenio que firma el Estado es absurdo hemos llegado a puntos absurdos hasta este señor que le gustan mucho los toros yo ni me voy a meter a defender la fiesta nacional ni la voy a atacar pero una cosa que se llama fiesta nacional en España tiene 17 reglamentos distintos es que estamos locos estamos locos esto evidentemente es absolutamente insostenible con la ley del suelo bueno bueno la ley del suelo bueno 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 las 17 leyes las 17 leyes del suelo me parece entrando un poquitín que nos va quedando menos tiempo que os parece eso de los 20.000 metros cuadrados de Valdecilla decirme algo a ver no sé tú que eres arquitecto yo voy a simplemente puedo hablar de hecho las opiniones vamos a ver el hospital Valdecilla se hace un proyecto en su día se adjudica y demás unos plazos y bueno la cosa va tirando y llega la famosa crisis y entonces ya hay problemas y empieza a haber problemas para la financiación prevista del hospital o sea de las obras previstas del proyecto inicial entonces ya de momento llama la atención que se haga ya sabiendo que hay problemas un reformado para ampliar 20.000 metros para posibles usos futuros que yo digo si la cosa hubiese estado digamos financiadamente bien pues bueno pues oye pues qué bien pues mira dejamos ahí 20.000 metros y es una previsión y puede valer pero bueno pero estando ya que se ven mal para poder pagar ya en el año 2009 las certificaciones de la obra que se estaba ejecutando cómo aumentas el presupuesto primer tema segundo tema ya desde el punto de vista técnico cómo se pueden hacer 20.000 metros subterráneos en esa zona que es de relleno que está por debajo del agua que normalmente un sótano sale al 60% yo como que te lo puedo decir se valora el 60% de la superficie o sea cuesta el 60% ejecutar un metro cuadro de sótano que arriba y resulta que aquí se ha ido al 300% abajo que arriba y sigue siendo un perdón sótano cuando haya que acondicionarle pues fíjate todos los sistemas que habrá que poner ahí y demás o sea la previsión es horrorosa si hay que hacer una ampliación en este sur no se puede hacer habrá que buscar otro sitio o sea pero sigo ahí y se valora en 14.000 en 14.000 en 14.000 millones perdón en 14 millones de euros que si te fijas son 20.000 metros coincide exactamente a unos 600 euros metro cuadro que es precisamente el 60% de lo que estaba presupuesto a lo de arriba o sea se presupuesta a metro cuadro de sótano sin tener en cuenta las condiciones de ese suelo entonces ahí ya falla todo o sea me entiendes o sea que presupuesto se ha hecho ahí se ha hecho a la ligera totalmente y luego llega el momento de ejecutar la obra y en vez de 14.000 salen 44.000 o sea que es tres veces y media más yo no mira todas las obras al final efectivamente es muy difícil cuadrar una obra casi todas las obras tienen una desviación pero una obra que cueste tres veces y media más de lo que es el presupuesto yo no la he visto nunca entonces ¿dónde ha ido ese dinero? pues mucha parte habrá ido al sótano a los serenajes a los pilotes y tal pero y a la bomba del chique pero pero hay otra parte y una bomba del chique pero seguramente que habrá escapado por nosotros se tiene que haber escapado por el sumidero y entonces se está dando y claro además en la cimentación donde como hay que hacer eso no puedes seguir haciendo lo demás tienes que hacerlo ¿vale? y entonces se está dando ahora mismo la situación kafkiana surrealista de Berlanga o de los hermanos Marx donde ya no hay dinero porque no hay dinero para pagar las certificaciones de la obra que se tenía que estar ejecutando del proyecto inicial porque no hay porque se habrá desviado no sé dónde estará y los contratistas no pueden cerrar la obra porque por ley no se puede pero están poniendo un ladrillo porque saben que lo que certifique no lo van a cobrar y eso no se dice y no lo sabe nadie y se han ido 40 en cuanto a mil millones esa es la situación yo solamente he expuesto hechos ahora opinad vosotros oye eso que hablábamos antes de que conviene aclarar que esa obra defiende la fronta la autonomía porque ya tiene ya tiene transferidas las competidas lo que antes decíamos del acercamiento del poder esto es una especie de acercamiento del poder al terreno entonces el conocimiento del terreno del poder autonómico debe ser superior al del central y entonces estas cosas se afrontan claro si fuese el gobierno es que los de Madrid no saben que aquí hay mar y tal y no se que en ese sótano no habría de esa arcilla para la riuma ojo la han sacado no se pero yo creo que oye perdona es una pregunta el aspecto de eso es un sótano es una especie de cubo de hormigón bajo tierra totalmente blindado blindado o sea que también podía servir para guardar cosas entonces cuadros esto es magia pero una magia de primera porque yo había visto sacar palomas de repente pero que son obviamente mil metros cuadrados que nadie sabía que existían por lo visto porque parece que se han enterado hace unos días bueno es algo inexplicable pasan unas cosas aquí de verdad que son kafkanas yo por terminar por terminar por terminar en general ya mi intervención en el programa un poco por resumir porque todo al final hemos hablado de muchos temas y todos al final nos han llevado lo mismo a que esto es un surrealismo a que esto no hay por donde cogerlo y demás y hablábamos antes o de Rafael y yo fuera que que la gente la gente quiere creer y ahora va a salir el partido popular escandalosamente votado porque la gente quiere creer el que está en el paro que va a crear 5 millones de parados porque lo están diciendo y quieren creerlo y les van a votar y yo decía que yo he hecho en falta que esto me parece que es como cambiar de jinete pero seguir con el mismo caballo yo he hecho en falta en la clase política en todos los partidos porque los partidos estos que han entrado están echando todo esto la culpa a todos los a los que han estado antes con razón con razón pero es que en Valencia están están ellos y están pasando lo mismo vale entonces yo he hecho en falta un ejercicio de de autoreflexión sobre efectivamente qué pasa en este país dónde por qué no se ha conducido a esta situación cuáles son los problemas de fondo cuáles son las actitudes y los hábitos de fondo y y con humildad y que son comunes y que son comunes y con humildad y con humildad no pero de los ciudadanos también de los ciudadanos de la sociedad es decir señor dónde hemos dónde hemos llegado por aquí no es hay que y entonces hacer una relación de todo pero es que volverlo todo patas arriba o sea no dinamitarlo todo pero digamos auditar todo el sistema auditarnos a nosotros mismos qué ha pasado auditar las actitudes auditar las administraciones auditarlo todo hacer un ejercicio de decir vamos a ver señores cómo esto porque yo creo que España es un país con muchísimo potencial y tenemos que poder salir adelante pero es que nos tenemos estamos nosotros mismos nos tenemos la administración misma nos sacó vota y el sistema político el sistema representativo nos sacó vota yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo los dos que además de crisis inmobiliaria además de crisis financiera de crisis de deuda tenemos una gran crisis de decencia claro es la más de ahí viene todo es una crisis de decencia de ahí viene todo la que tenemos es consecuencia claro tú dices sí la gente va a depositar toda su confianza porque al final la gente y es un mecanismo psicológico normal necesita agarrarse algo entonces ahora mismo pues el que le ofrece la garantía piensan que va a ser el partido y el voto va a ser absolutamente masivo y escandaloso o sea no se va a volver a repetir porque la gente tiene ganas de salvarse ahora bien lo que hace falta es que en el futuro y lo que no veo yo ojalá me equivoque es a la casta dispuesta a sacrificarse porque claro aquí estos hasta ahora solo nos están sacrificando familias ciudadanos y demás pero necesitamos en fin que la casta pase por por su propia reconversión y que pueda recuperar ante nosotros la credibilidad es decir es que uno de los grandes sacrificios que tiene que hacer el conjunto de la nación para asidentes es sacrificar su clase política de un modo otro decir oiga a lo mejor no podemos tener posiblemente no seguro y lo va a decir Angela Merkel no podemos mantener tantas autonomías a lo mejor no podemos mantener tantos ayuntamientos no a lo mejor no seguro a lo mejor no podemos mantener y eso va en detrimento de los puestos de la clase claro hasta ahora ha habido un problema no hasta ahora ha habido una cuestión que a mí me resulta muy curiosa el único que ha dicho algo sobre el futuro es el rey que dijo hace dos semanas los sacrificios que nos van a venir en el futuro claro yo no le puedo votar porque no se presentan las elecciones pero en fin los demás espero que nadie me lo pinte de color de rosa porque de rosa va a tener solo las espinas me ha gustado muchísimo la expresión que has empleado de casta porque precisamente yo ayer estaba con mi hijo repasando lo que se llamaba el anciano regime los viejos régimen en el siglo XVIII y entonces decía que era la sociedad estamental y lo definía porque estaba definido en estamentos en castas y resulta que él le decía papá ¿y ahora qué pasa? y digo ¿y qué me lo explico yo a mi hijo lo que pasa ahora? porque no es tonto y ya ve y ve no, digo ahora en teoría no, ahora ya somos todos iguales ante la ley tenemos todos los mismos derechos y entonces ¿por qué está pasando lo que está pasando? o sea realmente sigue sigue habiendo aunque no oficialmente sí oficiosamente un sistema estamental un sistema de castas y eso precisamente son los intereses que nadie quiere desmontar pero estamos ante un gara de problema social y es el empobrecimiento y la progresividad de desaparición de la clase media y la desaparición de clases hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres y las clases medias están pasando al y por medio hay una clase aparte es la que está Eduardo yo veo muy difícil solución a esto por una razón porque entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera claro entonces el problema es que los políticos no se van a hacer el alakiri los políticos hicieron el alakiri nada más que en las cortes franquistas las cortes franquistas se disolvieron pero aquí no va a pasar eso entonces aquí no se pisan la manguera unos a otros y entre todos se protegen entonces esto tiene muy difícil solución muy difícil solución yo vamos no la veo Jesús no hombre no hay soluciones fáciles para problemas complejos y encima ha sido una pregunta en medio minuto yo creo que tiene que empezar por un cambio en la mentalidad lo dije el otro día colectiva de la decencia que tiene que empezar por la decencia de cada uno personalmente y hacer esa reflexión que así no vamos a ningún sitio y cuidado que en el y no quiero ser agorero y cualquiera aquí me puede decir pero hay una vez alguien decir hace años una frase que me pareció y me quedé con ella cuando estábamos en periodo de bonanza pero había mucha crispación cuando se metió la crispación en la sociedad gratuitamente hay políticos que crean problemas que no existen se metió la crispación como arma política y dijo cuidado con la crispación y con crear rencillas y rencores y odios olvidados porque la única diferencia que hay ahora con el 36 es que ahora tenemos pan en la mesa decía eso en el año 2006 una persona y yo me quedé con esa frase que frase tan inteligente y cuidado el día que no haya pan en la mesa que estamos llegando a que no haya y entonces a lo mejor no tenemos que pensar cómo se soluciona que ya pues Rafa yo siendo lo que ha dicho muy bien le voy a le voy a proporcionar una frase que es es difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda ahí es donde tenemos el problema tienes razón pues quiero agradecer a Jesús a Eduardo y a Rafa vuestra presencia aquí pensamos que vais a volver más veces bueno yo estáis invitados para la próxima y la verdad que hemos hablado de todo un poco yo creo que algo ha quedado bien clarificado y me voy a quedar con parte de lo último y es verdad la manguera no se la pisan los políticos porque si os fijáis para su vida de salarios para su vida de esto para su vida de todo lo que es de unos o de otros hasta los extremos se entienden para que eso salga adelante hay que hacer una reforma del sistema electoral que duda cabe pero no se puede hacer de la noche a la mañana hay que hacer una reforma como bien decías por aquí de la constitución pero no se puede de la noche a la mañana pero no cabe duda de que el currante de a pie dicho de esta manera que no es ofensiva al contrario el ciudadano de a pie normal y corriente también y el político todos todos estamos bajo la constitución y por lo menos todos teníamos que ser iguales para todo por lo tanto bien para cobrar una pensión de jubilación 37 años cotizados que ya es decir hay un chiste por ahí que vale un montón que me importa a mí que sea 37 si tengo 47 y no empiezo a trabajar es que es una realidad muy grande y entonces a partir de ahí pues tendremos más tertulias de estas vamos a hacer hincapié de que tanto los políticos de esta región como los que no son de la nuestra pero que nos influyen porque los presupuestos los pagamos todos 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 y eso de que algunos se lleven más que otros la verdad que es que esos beneplácitos que el gobierno central sea quien sea del color que sea les dé más a unos que a otros también daña porque así está esta región con carta o sin carta con vías de tren sin vías sin la T famosa con la T bueno en definitiva esta región es de las pocas pocas que siempre está en el vagón en el tren pero en la cola cuando dan la vuelta en las vías llegamos los primeros pero es porque dan esa vuelta en el giro y nos quedamos agradecerles a todos ustedes vuestra confianza con nosotros y hasta el próximo día en el cual pues veremos a ver cuál es el punto que será fijo pero la actualidad la que nos traigan y la que nosotros traigamos a plato muchísimas gracias y hasta el próximo día